Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana yo me encuentro muy bien acompañada por el doctor Julio Valle, neumólogo, y hoy vamos a estar abordando el tema sobre la apnea del sueño. ¿De qué trata esto? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar que estamos presentando apnea y cómo podemos tratarlo una vez que se ha diagnosticado? Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación a un tema muy relevante, muy importante, de poco conocimiento en la población y que tiene una gran cantidad de curiosidades en muchas personas y otras pues que no se dan cuenta que su familiar tiene este problema, o bien ellos mismos pueden tener este problema. La apnea del sueño, se le llama apnea obstructiva del sueño porque es un trastorno en el que hay una serie de alteraciones en la vía aérea, en la faringe, en la nariz, que no permite el buen paso del oxígeno. Así es. Y eso viene ocasionando una serie de trastornos. Y hay que diferenciar muchos problemas propios de la apnea del sueño en relación a los mecanismos fisiológicos del sueño. Mecanismo fisiológico del sueño es el movimiento de los ojos. Que mucha gente dice, mi hijo o mi esposo o mi esposa o mi familiar, hablemos en este caso del familiar, ¿verdad? Porque el que está dormido no se da cuenta. Así es. Mientras está dormido mueve mucho los ojos. No se da cuenta, pero sí tiene las consecuencias de este problema. Y en este caso dice, mi familiar mueve los ojos cuando está dormido o deja de respirar cuando está dormido o tiene movimiento brujo cuando está dormido. Mucho calor también. Ya, esos son una serie de eventos que pueden ser normales. En las etapas del sueño, RAM y no RAM. Pero sí es algo muy importante el cómo ronca, en qué posición ronca o en qué situaciones para esa respiración. Porque nosotros cuando estamos dormidos podemos tener un momento de dejar de respirar, pero sin consecuencia alguna. Hay quienes hablan de la sensación de que uno está dormido y como que se va en un abismo. Así es, como que está cayendo y de repente te despertás. Se despierta. Así es. Entonces, eso es un fenómeno del sueño en el cual la persona va cayendo en el sueño más profundo y disminuye la oxigenación del cerebro de tal manera que como que se enciende un interruptor de luz y nos exaltamos. Manda una señal al cerebro y ahí es donde despertamos. Y entonces ahí es donde exaltamos y nos despertamos. Pero no tiene que ver con la apnea del sueño. Esos son fenómenos que pueden ser normales. ¿Cuál es el problema? El problema está cuando esta persona ronca mucho en cualquier posición. Usted cambia de posición y sigue roncando. Lo pone de otra manera y sigue roncando. Lo pone boca abajo, boca arriba, de lado, de cualquier manera y esta persona ronca. Entonces, ahí podemos hablar de que hay una alteración que tenemos que ir a revisar si tiene repercusiones para estar ocasionando apnea del sueño. Ahora también, uno de los síntomas también que podría ser bastante común es que usted nos hablaba de la falta de respiración o la obstrucción de la vía respiratoria y tal vez digamos que estamos con nuestra pareja, nuestros niños y vemos que hay una obstrucción en la respiración, pero esto es de forma constante. Es ahí donde debemos alarmarnos, ¿verdad? Vamos a recibir la llamada antes de que nos conteste esta pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Haga su consulta. Me gusta el programa y felicito al doctor por ese... Tal vez le baja un poquito el televisor, por favor. No toman el chequeño. Sí, continúe. Adelante. Sí, ya lo... ¿Ahora sí? Sí, claro, sí. Ahora sí. Yo sé que mi esposo sí es... Este, ronca. Él es algo gordito y ronca bastante. Yo le digo que es malo, ¿es? Porque a veces siento que hasta que abre la boca y así, como está hablando de tristeza del doctor, que le hace así. Como que respirar así. No siempre, pero lo hace. Yo quiero saber a qué se debe eso. ¿O qué tengo visitando a él? ¿O algún tratamiento? Ok, muchísimas gracias por su consulta. Algo que mencionaba ella y es parte de lo que estábamos hablando. Los ronquidos. También la pregunta que yo le hacía antes de la intervención de la señora que nos estuvo llamando sobre el constantemente que podrás tener una obstrucción en las vías respiratorias. Y algo que ella detallaba es que su esposo, creo que era su esposo, ¿verdad? Es un poco, pues, está en sobrepeso. Entonces, si esto del sobrepeso influye en lo que es la apnea del sueño. Sí. El hablar de gordura, estamos ocasionando un aumento del volumen y dentro de estas cosas no es solo la obesidad, sino las personas que tienen un cuello corto, las personas que tienen una mandíbula pequeña, los que tienen síndrome de Down. Y otra serie de alteraciones que alteran toda la estructura de esta parte que ocasiona una disminución en el espacio donde pasa el aire. El aire. Nosotros tenemos un espacio, tenemos unos músculos relajadores, de tal manera que dentro del fenómeno físico está la entrada de aire. Eso hace de que las estructuras de las paredes se tiren hacia el centro. Eso es un fenómeno físico, pero existen unos músculos que son músculos relajadores de esa parte de la faringe y entonces mantienen ese volumen. Cuando nosotros tenemos alguna alteración anatómica, incluyendo la obesidad, entonces este volumen disminuye y al pasar el aire hace vibrar. Generalmente estos pacientes al cambiarlos de posición mejoran y desaparece el ronquido. Pero si eso no mejora, tiene que visitar al médico porque tienen que evaluar si realmente es la estructura de la obesidad o bien bajan de peso. O si existen algunas otras estructuras, existen las amígdalas, existen las adenoides, las adenoides están en esta parte de atrás, aquí donde se unen los dos puntos, las amígdalas que están aquí en la faringe. Que pueden inflamarse, también obstruir, ¿verdad? Y al inflamarse constantemente pueden hipertrofiarse y quedar grandes, así como los que levantan pesas porque se le hacen los grandes músculos. Yo nunca voy a llegar a tener eso porque nunca he hecho esas cosas, ¿verdad? Pero los que levantan peso y hacen ejercicio, se le hipertrofia el músculo, entonces las amígdalas cuando se inflaman frecuentemente aumentan de tamaño y se cierran. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora vamos a hablar de las consecuencias de este fenómeno que disminuye el paso del flujo de aire. La persona, principalmente los niños, los van a ver que andan y hacen ese ruido. Y normalmente la persona que tiene apnea del sueño está roncando, ronca y se queda. Y ese es uno de los indicadores que nos puede decir que la persona está presentando apnea del sueño, ¿verdad? Sí, tarda más de tres minutos. Más de tres minutos, ok. ¿Ves? Porque puede ser normal que una persona deje de respirar, como le digo, va cayendo en su sueño profundo. Cuando disminuye la oxigenación del cerebro, se despierta. Y si esto también es repetitivo, es decir, que presentó un episodio y luego también. Y ahí lo van a ver. Y van a ver a la persona que abre la boca y hace el ruido. Usted ha oído hablar a la gente obesa que le hace cuando está respirando. Con un dificultad. Así es. Y está la apnea central, que es algo muy diferente. Que son aquellas personas que van conduciendo y de repente se quedan dormidos y tienen grandes accidentes. Y es algo bastante serio. Las personas que están hablando con uno y se le quedan dormidos generalmente son los obesos o aquellos que han venido teniendo esta serie de trastornos que a su cerebro está alterado y se disminuye. ¿Por qué? Porque dentro de esto del problema del sueño, por el tiempo estoy tratando de ponerlo más importante. Dentro del trastorno del sueño tenemos los efectos cardíacos. Tenemos taquicardia, tenemos hipertensión pulmonar, tenemos hipertensión arterial. Tenemos una serie de consecuencias cardíacas. En el cerebro vemos niños hiperactivos, niños que no ponen atención y entonces ¿qué es lo que dice la profesora? Llévelo al neurólogo y ya viene el neurólogo y le da una pastilla para sedarlo. Y muchas veces es otro problema de amnia obstructiva del sueño. O el niño que no pone atención, irritable, pelea con todo mundo. Es decir, son una serie de eventos que son generalmente en el niño no. Es más en el adulto. Entonces, usted ve a una persona que se está durmiendo, usted dígale, oiga, póngase atención, puede tener amnia central o amnia obstructiva. ¿Por qué? Porque no duerme bien. Generalmente van a haber una grande ojera en estas personas. Aunque ellos dicen, pues yo me dormía a las 9 de la noche y me levanté a las 5 de la mañana, pero la calidad del sueño no fue buena. Así es, doctor. Doctor, vamos ahorita a las consultas que tienen preparadas ahí en producción de las preguntas que la gente hizo a usted para que podamos dar la respuesta. Adelante. Doctor, solamente las personas adultas padecen de apnea. Doctor, solo las personas obesas padecen de apnea. Doctor, ¿cuál es la causa de este trastorno? Parte de las preguntas la estuvimos un poco abordando también al inicio de la entrevista, pero los que estaban preguntando al inicio, si solamente los adultos pueden presentar, ya dijimos que no, que también los niños pueden presentar este trastorno. También hablamos sobre la obesidad, que también es parte de uno de... Factores predisponentes son la rinitis alérgica, las infecciones recurrentes de vía respiratoria, la obesidad son trastornos, las características anatómicas de la vía aérea son una serie de predisposiciones para que se den estos trastornos. ¿Cómo voy a darme cuenta yo si realmente tengo, viendo a mi familiar que no duerme bien? Bueno, existen los estudios de polisonografía, existen los estudios de oximetría de pulso... Que pueden diagnosticarlo. Que van a darnos a nosotros una orientación, perdón, van a darnos a nosotros el diagnóstico para que podamos recibir el tratamiento correcto. Si vemos que el trastorno es obesidad, tiene que bajar de peso. Si tiene una hipertrofia de amígdalas o de adenoides, tiene que írselas a retirar. Si tiene un problema central, tiene que utilizar las máscaras. Ahí sacaron en pantalla a una persona que está con un CIPAP nasal, que eso lo que hace es mandar el flujo de aire, que aunque usted deje de respirar, él está introduciendo obligatoriamente el oxígeno, de tal manera que usted se puede quedar sin respirar y usted está recibiendo el oxígeno adecuadamente. Ahora, doctor, de una vez que ya hemos diagnosticado que estamos presentando apnea del sueño, ¿cuál es el tratamiento a seguir y sobre todo que podamos seguir las indicaciones necesarias que el doctor nos indica, no? Bueno, como le digo, eso va a depender de la causa. Si tiene un problema de rinitis alérgica, tiene que visitar al médico, ¿verdad? Hay una serie de confusiones que dicen que porque tiene rinitis alérgica, va a ir al otorrino o porque tiene rinitis alérgica, va a ir al alergólogo o porque tiene rinitis alérgica, no va a ir donde el pediatra, porque el pediatra no sabe de eso. No, no. Tiene que ir primeramente donde ellos tengan el médico más cercano para que el médico pueda hacer la evaluación y así definir dónde quién va a mandarlo. ¿A qué especialista? ¿A qué especialista y dónde va a mandar el estudio? Porque estos estudios son bien difíciles. Tienen que pasar algunas veces toda una noche bajo vigilancia en un cuarto completamente oscuro, sin ruido, hermético, con vigilancia, con oximetría de pulso, con polisonografía, con electrocardiogramas, con electroencefalogramas, porque hay que ver una serie de repercusiones que puedan tener para así recibir el tratamiento correcto y adecuado. Una apnea obstructiva del sueño y que dé el trastorno central ya en el cerebro, que tenga afectado el cerebro, obligatoriamente tiene que utilizar el CIPAP nasal, que es la mascarilla que pusieron ahí en pantalla. Y algo que nosotros debemos de ver, pusieron también en pantalla a una persona que está respirando con la boca abierta. Nosotros podemos respirar con la boca abierta en algunas posiciones, ¿verdad? Porque eso va a depender de la consistencia. Pero el niño que duerme con hiperextensión, ese niño muy probablemente tenga apnea obstructiva. Así es, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero gracias por las indicaciones y sobre todo por la información que nos ha regalado esta mañana y sobre todo usted ahí en casita, alerta en el momento en que usted ve a dormir, ya sea su pareja o su hijo. Y que es frecuente. Es frecuente. Así es. Muchísimas gracias, doctor.